¿Qué es la metodología de los vecinos? ¿Qué es la metodología de los vecinos? ¿Qué es la metodología de los vecinos? No hay que tenerle miedo a los vecinos, el vecino se enoja cuando uno se esconde, o sea, hay cosas que se pueden, otras que no se pueden, pero hay que trabajarlas juntos. Y bueno, muy contento y además contento porque la gente cuando ve que la obra se hace, paga las tasas. Hemos aumentado la recaudación en estos tiempos, ¿no? Así que muy contento. Sí, me acercé a la tercera rotonda, hablé con el jefe de ahí, le comenté los problemas que había que teníamos en el barrio y él casualmente con la intendente habló y vino por acá, está viniendo, digamos. En los contenedores sacamos todo lo que teníamos y lo que estamos ahora es el tema del asfalto porque ahora vienen las lluvias. El problema es que los otros acá en parte no podemos salir, digamos, en el sector. Este sector donde estamos sí, está asfaltado, pero digamos, para aquel lado no podemos salir nosotros. Digamos, norte y sur tampoco. Hola, buenos días, yo soy vecina del barrio Cerro de las Rosas. Me parece muy, muy bueno que se arrime la municipalidad a este barrio. Me están escuchando todos los pedidos que hacemos y bueno, así que aquí estamos, en este momento vacunando perritos.